Pues yo pienso que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo. Entonces, sí hay que renovarlo. El pueblo manda en la democracia. Entonces, ¿por qué no preguntarle a la gente? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos? Con voto universal, directo, secreto. Además, ya fue así en la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo. ¿Qué otra cosa se puede hacer ante un mal tan arraigado? Porque se fue degradando el Poder Judicial. Siempre fue un apéndice del Ejecutivo. Y luego, Cedillo, pues llegó a entregarle la Procuraduría de Justicia a un abogado urbanista. Y, pues, se entregó prácticamente todo el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es el criterio que prevalece en el Poder Judicial? Pues el de la defensa de los intereses de la minoría. Es un poder al servicio de la oligarquía. No saben impartir justicia para la mayoría del pueblo.